Todos recorremos un mismo mundo, avanzando paso a paso, guiados por diferentes objetivos, pero siempre con un mismo fin, el dejar una huella. Todos queremos ser recordados por lo que día a día hacemos, por las decisiones que tomamos, por las vidas en las cuales influimos, por el mensaje que dejamos a futuras generaciones, por el impacto que generamos al mundo que nos vio nacer. Por esto mismo, hoy decidimos, como corporación, actuar para no dejar una huella en el planeta. Hoy, nuestro objetivo cambia, y buscamos erradicar todo rastro que, como corporación, dejamos en el mundo. Todo comenzó mitigando la huella de carbono que hemos producido con nuestras operaciones, devolviéndole a la Tierra todo lo que nos ha prestado. Pero este es un largo camino de grandes acciones que aún debemos seguir. Nuestro plan, plantar un millón de árboles a través de una jornada de reforestación que se mantendrá por cinco años. Este año damos el primer paso, sembrando 150.000 árboles y dándole vida a un nuevo bosque llamado el Bosque de Rosita. El cambio en el planeta comienza por hacer las cosas diferentes. Por eso, hoy nuestra gran huella es no dejar una huella de carbono en el mundo. ¡Licores de Guatemala!